¡Suscríbete! La mitad de la jornada ¡Ay, qué bella me parece la subida! ¡Ay, qué triste me parece la bajada! Esa es la ley de la existencia humana Abajo van los que hasta arriba fueron Y los que hoy suben bajarán mañana Tal como hoy bajan Los que ayer subieron A mí también La sociedad un día Me llevó a sus espléndidos salones Confundiendo su suerte con la mía Al conjuro de sus fiestas y canciones Y cuando al libro abrí de la experiencia Comprendí lo que todos los mortales Que es profunda verdad Esa sentencia Que dice Tanto tienes Tanto tienes Tanto vales Yo también Tuve mi primera aurora Mis delirios de amor y de esperanzas Visiones De una mente soñadora Promesas De ventura y buena andanza Amigos Amigos Que su mano me tendieron Y que con ansias En sus brazos me estrecharon Y que después Cuando caer me vieron Como se olvida muerto Me olvidaron Escucha amigo Cuanto más se avanza Más por áspera senda se tropieza Donde acaba la luz de la esperanza La negra sombra de la duda empieza Esa es la ley De la miseria humana Abajo van Los que hasta arriba fueron Y los que hoy suben Bajarán mañana Tal como hoy bajan Los que ayer Subieron 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 Gracias.